Hu Chunhua ha sido confirmado como viceprimer ministro del Consejo de Estado. Hu es miembro del buro político del Comité Central del Partido Comunista de China desde 2012. Nacido en 1963, Hu Chunhua se graduó en la Universidad de Pégin en Lengua y Literatura Chinas. Estuvo 20 años trabajando en Tíbet, donde acabó siendo subsecretario ejecutivo del Comité Regional de la Región Autónoma del Tíbet del Partido Comunista de China. También estuvo seis años en la Liga de la Juventud Comunista de China, primero como uno de sus secretarios antes de ascender hasta el puesto de primer secretario del Secretariado del Comité Central en 2006. Dos años más tarde fue gobernador de la provincia china de Hepei, antes de convertirse en secretario del Comité Regional de la Región Autónoma de Mongolia Interior del Partido Comunista de China en 2009. En 2017 fue elegido secretario del Comité Provincial de Guangdong del Partido Comunista de China.